Como siempre, muchas gracias a las chicas de ETAM, a su gerente, por el asesoramiento de todas las semanas. Me refiero a mi vestuario. Están en pleno proceso de liquidación y bien vale la pena aprovechar. Como todas las semanas, las expertas de Peatonal Junín, con toda la belleza y el glamour, se hacen presentes con promociones especiales. Sí, se viene un verano muy bueno para el 2015, entonces tenemos que preparar el cuerpo con el tema de cuidarse la piel, cuidarse el cuerpo. Y tenemos las promociones de lo que sea la línea de bronceadores, protectores solares de la línea Antelios, que es de la línea La Roche-Posay, a un precio imperdible. Tenemos muchos descuentos, que lo pueden abonar en tarjetas de crédito, lo pueden abonar en efectivo y lo estamos esperando. Y hay que protegerse la piel durante todo el año. Durante todo el año uno tiene que protegerse la piel, limpiarse la piel a la mañana, ponerse una crema humectante, un factor de protección alto. El sol está cada día más fuerte. Principal factor de envejecimiento, además. Exactamente, el sol es el principal factor de envejecimiento cutáneo. ¿Qué otra promoción tiene Vichy que es ideal para aprovechar? Vichy está liquidando, como dirían algunos, todo lo que sea la línea corporal. Anticelulíticas, cremas para el vientre, que teníamos a un precio bastante alto, ahora está a un precio excepcional. Hay que venir, hay que probar y estás vos para asesorar. Hay que venir y hay que aprovechar esas promociones porque nunca se han visto ese tipo de precios. Hay que irnos a un precio ânimo. Y Alex.